El lunes, el lunes, el lunes, el lunes, el lunes, el lunes, damos una sorpresa cocinando con lo que hay de sorpresa para la gente que está en la casa. Claro que sí, así es, vamos a ver qué vamos a hacer con Dante hoy, hola Dante. Hola Mariana, ¿cómo estás? Nos vamos a ortear a todos. ¿Qué tenemos, pescadito hoy? Pescado hoy, exactamente. Hoy vamos a preparar como un guisito de pescado, vamos a hacer como un guiso que se prepara generalmente en Francia, que se llama ragú. Es un guisito muy lindo, es muy fácil de preparar y vamos a ver cuál es la mejor forma de preparar, podríamos decir, un guisado de pescado, tratando de que justamente el pescado conserve sus mejores características. Buenísimo, y decí Dante que es un plato de Francia. Sí, en realidad es un guiso, podríamos decir, o un estofadito que lo puede preparar cualquiera en cualquier lado, pero por la forma, el nombre que tiene, generalmente se prepara en Francia, pero se puede preparar en cualquier lado. Cuando tenés hambre que dicen, tengo un ragú bárbaro. Está bien, son ingredientes muy simples, muy sencillos de preparar, que lo puede hacer cualquiera y en cualquier lado. Porque también en algunas zonas de Italia tienen el ragú, que es como una salsa con carne y algo así, ¿no? Sí, sí, también, exactamente. Son distintas recetas. No, en realidad se pueden preparar con diferentes ingredientes, con diferentes tipos de ingredientes. Pero el concepto es el mismo. Sí, exactamente. Genial, Dante, ¿y qué más vamos a necesitar además del pescado? Bueno, en este caso pescado, un poco de harina, aceite, algo de vino blanco, también un poco de sal, algo de puerro, cebollas, papas, zanahorias y un poco de apio, ¿eh? Bueno, son verduras que son bastante económicas. Sí, además algo de caldo y con eso vamos a preparar la recetita de hoy. Qué rico, nos viene bien un poco de pescadito. ¿Y cuánto nos va a costar? Vamos a ver entonces cuál es el costo de esta receta. Por 89 pesos vamos a preparar esta receta de ragú de pescado, ¿eh? Bueno, bueno, al lagarto le encanta el pescado, así que me parece que la receta de hoy le va a gustar mucho. Estoy seguro que sí. Bueno, gracias Dante, en un ratito empezamos. ¿Cómo no? Nos vemos. Bueno, muy bien, gracias Dante, muy lindo, muy lindo. ¿Qué tal a lo de Dante? Sí, arrancamos con el ragú. El ragú de pescado. El ragú de pescado. El ragú de pescado. Qué lindo. Vamos a arrancar, Dante, nomás. Te quería contar, Mariana, por esto que vos me habías preguntado, de la diferencia entre el ragú italiano y el francés, podríamos decir. La palabra, por un lado, el ragú deriva de una palabra francesa, que significa estimular el apetito. Ah, qué bueno. Es decir, era un plato que originariamente se preparaba como para estimular el apetito. Y por lo general puede ser, como te decía, de pescado, de carne, de aves, de caza también podría ser, o de algún otro tipo de carnes. Vamos a poner la cebolla primero sobre el aceite para que comience a rehogarse. Y por lo general, en Italia se prepara casi siempre con salsa de tomate y bien espeso, bien ligado. En este caso, es un guiso más suave, más delicado, que se va a ligar porque le vamos a agregar un poco de harina a la carne cuando la doremos, pero no va a ser un guiso excesivamente espeso. Y va a ser de un color claro, es decir, porque no va a llevar salsa de tomate. Entonces ahí está la gran diferencia con la que te vas a encontrar entre uno y otro. Pero la palabra ragú deriva de una palabra francesa que significa estimular el apetito. Ah, claro, tengo un ragú bárbaro. Eso mismo, por ahí viene el lagarto. ¿Viste? Exactamente. ¿Tengo un ragú? Entonces, mira, acá agregamos un poquito de cebolla cortadita. También vamos a poner algo de puerro. El puerro le da muy buen sabor y muy buen aroma. Hay que cocinarlo bastante al puerro, Dante, porque viste que por ahí queda, digamos, no se termina de ablandar bien. ¿El puerro hay que cocinarlo un rato largo? Sí, es buena tu pregunta. Es importante cocinarlo bastante y por lo general a fuego bajo, como para que quede bien rehogadito y bien tierno. Primero porque queda un poquito duro y segundo porque es bastante intenso. Entonces, si no lo cocinamos lo suficiente, queda un poco fuerte y puede resultar un poquito indigesto. Entonces, es preferible que lo cocinamos bien y a fuego bajo. Y en este caso, la cocción de los estofados, de los guisos, es ideal hacerlo a fuego bajo para que de esa manera todo el sabor, todo el jugo y todos los aromas de los ingredientes que vamos metiendo adentro de nuestra olla salga al caldo. No quede concentrado adentro, sino que salga al caldo. Entonces, vamos a tener un caldo muy sabroso. Es un método de cocción que se usa principalmente para los caldos. Vamos a cortar también las zanahorias, que es otro de los ingredientes importantes para darle buen aroma y buen sabor, entonces, a esta preparación. Cortamos entonces bien la zanahoria. La podemos cortar en redondos, la pueden dejar un poquito más grande si quieren ustedes. En rueditas, en rondels, se le dice. Agregamos acá las zanahorias para que vaya todo rehogándose y quede todo bien sabroso. Y mirá, otro de los ingredientes claves, el apio. Voy a poner una ramita de apio, después voy a completar con un poquito de vino blanco para que se evapore el vino blanco rápidamente y junto con él el alcohol. Y por último le voy a agregar la papa y vamos a dejar ahí que se cocine. Y la carne de pescado, que viene a ser como el ingrediente principal, lo agregamos junto en el próximo paso. Dale, Dante. Vamos a comer la papa. Gracias, ya volvemos. ¿Con cualquier tipo de pescado va Dante eso? Sí, podemos hacerlo con cualquier tipo de pescado. Y hoy vamos a dar una técnica, lagarto, para que el pescado quede bien enterito. Porque si no, el pescado tiende a desarmarse. Sí, es lo que me pasa. Claro. Por eso generalmente para los guisados se usan los pescados deshidratados en sal como el bacalao. Pero cuando no tenemos bacalao, podemos usar la técnica que vamos a usar hoy, lagarto. Está bien. Bueno, gracias. Gracias, Dante. Vamos que tenemos que conocer el secreto del pescado para que no se rompe. ¿Cuál es el secreto del pescado? Qué bien el que hizo. Secreto tercero. Mira, tenemos por un lado entonces el caldo, Mariana, que habíamos preparado. Y la base de este guiso de pescado, que la verdad que está bueno en prepararlo. Tenía puerro, cebolla, tiene un sabor maravilloso. Está delicioso. Acá estuviste probando. Sí, por supuesto, hay que probar para saber si le falta algo. Muy bien. Y por otro lado tengo el pescado, que no tiene espinas y está cortado en dados, podríamos decir. Acá vamos a agregar un poco de harina, para que de esta manera después cumpla la función de ligar un poco el caldo de la preparación. Y vamos a ir mezclándolo para que se pegue el pescado, la harina, mejor dicho, al pescado, y que después se dore. Y como te decía, tenga una textura particular y que además se dore, se ligue, mejor dicho, el caldito de nuestra preparación. Ahora, Dante, ¿qué tipo de harina? ¿Harina 4-0? Harina 4-0, sí, exactamente. Harina 4-0, harina común. No hace falta que sea leudante ni nada. Vamos a poner un poquito más. Ahí está, ¿eh? Un poquito más de harina. Volvemos a mezclar. Inclusive, si le quieren poner, por ejemplo, harina integral, lo pueden hacer perfectamente. No hay ningún problema, ¿eh? Ahí está, mirá. Acá tenemos entonces nuestro pescado cubierto con harina ahora, ¿eh? La sartén. Tenemos por otro lado la sartén, que ya está un poco caliente. Si se acerca, Dani, hasta acá. Y vamos a agregar en esta sartén algo de aceite, ¿eh? Bien. Distribuimos el aceite. Lo pueden hacer también, si quieren, con un poco de manteca. Para darle un poco más de sabor, si quieren. Pero con aceite de oliva queda, la verdad, que muy bien. Y si le quieren poner un poquito de ajo acá, lo pueden hacer. Le va a quedar muy bueno, ¿eh? Agregamos entonces el pescado. Empieza a dorarse rápidamente y a cocinarse. Ahí está. Y le vamos a poner una pizca de sal. Un toque nada más, porque ya está salada la preparación, ¿eh? Ya está salado el caldito. Ahí está, movemos. Vamos a ir cocinando entonces nuestro pescado. Y acá se va a ir dorando. La harina que agregamos también se va a ir cocinando. Y va a ir tomando, la verdad, que un color y un sabor muy interesante. Todavía le falta un poquito. Sí, hay que esperar. Y la sartén le falta también un poco de temperatura, así que va a demorar un poco en cocinarse. Una vez que el pescado esté bien cocido, lo que voy a hacer es el caldo de esta preparación. Lo vamos a recolectar con un cucharón y lo vamos a colocar sobre esta sartén. Ah, bueno. De esa manera todos los jugos de la cocción del pescado y la harina se van a levantar, se va a ligar y después lo agregamos de nuevo en nuestro guisado. Bien. Y ese guisado se va a poner, con todo el sabor al pescado, se va a poner un poquito más espeso porque se va a ligar por la harina y el pescado va a estar en su punto justo de cocción. Y no se va a romper. No se va a romper y va a quedar listo. Está bueno, Dante, facilísimo. Está bueno para cocinar, lo pueden hacer con cualquier pescado. Salmón blanco, por ejemplo, que tiene un muy buen precio y muchas veces nos sabemos y nos asustamos cuando lo compramos porque es salmón. Tiene buen precio, generalmente se lo pesca, no es de criaderos y la verdad que se puede hacer para estas preparaciones. Listo, gracias Dante. Bueno, bárbaro, che, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué rico. Bueno, todavía, delante, che, que está terminado. Mirá la presión de Río. Está terminado, eh. De Dante, buenísimo. Terminadito, entonces, isito podríamos decir, para que se entienda en casa, de pescado que hemos hecho, que queda la verdad que delicioso, a mí me encanta, queda muy sabroso y lo pueden hacer con cualquier pescado. Buenísimo, Dante. Repasemos los ingredientes, así lo hacemos en casa. Claro que sí, vamos a necesitar 750 gramos de merluza o algún pescado que consigan de buena calidad en la pescadería. Una zanahoria, una cebolla, un puerro, un echaloto o una, puede ser también una cebolla de verdeo, laurel a gusto, eh. Y vamos a necesitar entonces también un toque de tomillo, caldo, harina y aceite en cantidad necesaria, sal y pimienta a gusto y 150 mililitros de vino blanco, eh. Traten de ponerle el vino blanco porque le da una acidez que al pescado le queda muy bien. Y si no, un toque de jugo de limón también le queda perfecto, eh. Así que bueno, plato terminado. Y está ideal el día de hoy para comer algo así, eh. Divino, divino. Para aprender estos secretos, pueden estudiar en Celia, se inscriben ahí para aprender todos estos secretitos, eh. Bueno, gracias, Dante. Que tengas lindo día. Mañana nos vemos. Como no, gracias. Bueno, gracias, Dante. Gracias.